El prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, impulsa el proyecto de manejo y conservación de recursos naturales. Para el efecto se promueve una amplia participación de los propietarios de viveros y productores de plantas para los procesos de contratación a través de la modalidad de feria inclusiva, explica Edison Campos, director de Ambiente del Gobierno Provincial. Básicamente es una nueva normativa, nosotros tenemos un proyecto que es la conservación y manejo de los recursos naturales, dentro de ese proyecto la iniciativa que está dando y el cambio que está dando el Gobierno Provincial de Chimborazo es que ahora participen todos, que absolutamente todos, todos los compañeros que tengan viveros y hacemos nuevamente una cordial invitación pública para que los compañeros que tienen viveros se integren a este proceso. Existen 67 viveros registrados en la provincia de Chimborazo. Técnicos de agrocalidad dieron a conocer la normativa para certificación de los viveros y los controles que se ejercen con el objetivo de garantizar la calidad de las plantas. El objetivo en sí es articular nuestro trabajo, nuestras funciones junto con el Consejo Provincial. Nosotros hemos venido participando en charlas, comentándoles nuestras competencias en cuanto a lo que tiene que ver con centros de material propagativo o depósitos de plantas. El objetivo en sí de la charla es darles a conocer a los viveristas los requisitos que tienen que cumplir dentro de agrocalidad, lo que se refiere al estado fitosanitario de los centros y que para participar en compras públicas tienen que cumplir los requisitos básicos de las normativas vigentes. Chimborazo está cambiando.